Y hola mis suculentos compañeros que tal están bienvenidos al top 5 maneras tontas de morir Pues nada muchos me estaban pidiendo ese top en realidad nadie pero se los que se traen Así que vamos a empezar Número 1 cuando mueres por tu propia granada de mano Oh genial tengo granadas de mano Hola compañero mira mi granadita de mano mira como te mato Si si mira como los mato mira como los mato ojo Tengo granadas de mano a quien matare esta vez a quien matare Oh a ti quieres que te mate a ti te mato a ti te mato Oh oh mierda mierda me echo un poquito de daño Muere muere no muere muere desgraciado muere muere Esta vez tuvieron un poco de suerte pero la para la próxima no Número 2 cuando te suicidas con la pared Oh yeah por fin tengo la thumper Soy el mas pro con la thumper Mira como te mato con mi thumper Lo se soy bastante pro Donde estan? Oh me esconderé para matar a este Que lo voy a hacer le voy a hacer la liada Oh mierda he muerto Maldito noob Maldito noob soy muy noob Número 3 cuando te sientes pro y alguien noob te mata Oh por fin he conseguido mi aristocrata Mira que noob Mira que noob son todos ustedes Yo soy el mas pro Tengo un arma OP Nadie me mata Nadie me mata Ja 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 Maldito noob Todos son noobs Oh ja ja Mira como te Oh mierda Que bien te mueves noob Que bien te mueves noob Oh noob Mierda noob Oh no puedo contigo No puedo contigo Maldita sea Maldito noob Maldito noob Número 4 Morir por barriles de gas Je 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 Miren mi arma Soy el mas pro del barrio Yo siempre he querido esta arma Y por fin Déjenle bajo un poco al volumen Por fin la tengo Nadie puede conmigo Que es esto Pero que mierda Ha pasado aquí Por favor Que mierda Malditos noobs Malditos noobs Número 5 Suicidarte con explosivos Aún llevando la armadura roja Je 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 Mira compañero Que tal estas Oh mierda Otro de que esta por acá Mira como te gusta Mi aliento dragón Que Pero que mierda Ha pasado aquí Pero que mierda Ha pasado por acá